Una camioneta de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia fue hurtada en zona del Catatumbo. Según informaciones, el hecho se registró en el corregimiento San Pablo, el municipio de Teorama, donde hombres fuertemente armados obligaron a descender del vehículo a los defensores de los derechos humanos y luego lo llevaron con rumbo desconocido. Nos está llamando mucho la atención, entendemos por qué se están robando estos vehículos. Creemos que es porque obviamente estas personas, personalmente en su labor humanitaria, no andan armados y no andan ningún tipo de escolta específica, probablemente por lo que son humanitarios, pero son vehículos de alto silencio realmente por las actividades en donde se tienen que llegar, tienen que ver vehículos con muy buena capacidad de motor y buena capacidad de los mismos para llegar a puntos más álgidos. Entonces ya también tenemos una investigación con la Oficina de Tránsito del Departamento Norte de Santander y algunos otros municipios donde se ha presentado también retención de algunos de estos vehículos para poder verificar exactamente qué es lo que está sucediendo. Este tipo de hechos se han incrementado en la región, pues recordemos que en días pasados un equipo de la misión de verificación de la ONU también fue víctima de esta situación. El reto para las autoridades es lograr ubicar a los responsables de estas acciones, como también determinar cuál es el fin de este tipo de vehículos. Gracias. Gracias. Gracias.